Bueno Pues ¿Qué prepara hoy? Bueno pues Bueno ya comentamos Un poquito por encima el lunes Un poco la táctica ahora de Simons es criticar Envy Yo no lo veo como crítica El equipo está hecho para Envy más que para Simons Porque si no tendrían un Pivot más estilo Si fuera hecho más para Simons El equipo tendrían un pivot más estilo Busevic Que sale más Ya pero no Estamos partiendo de que tenemos dos estrellas Envy y Simons Y el equipo lo haces con el resto Claro pero el problema es que Hecho a Simons, a Envy Y va a hacer el equipo para mí Tenemos dos estrellas y a partir de esas dos Se construimos el resto Claro pero Cuando tienes un jugador Sobre todo dos jugadores Porque Tobias Harris también está ahí No olvidemos que es como la tercera estrella Del equipo Que también es un jugador Por sueldo Sobre todo por sueldo Por sueldo Es estrella por sueldo Sí A ver no ha demostrado tanto Pero también es un jugador Que penetra mucho hacia el aro Como a la pivot Penetra mucho hacia el aro Tira Tira de tren No como Simons Pero penetra mucho hacia el aro Entonces el problema está ahí En que tienen tres jugadores Que son titulares indiscutibles Que colisionan En el mismo espacio Bueno yo Harris juega mucho abierto Al final le pone mucho a la esquina Y tal Sí Pero también penetra Y quita espacio Envy Quita espacio Simons Y ya si se mete en Simons Envy Y él Es un problema Entonces Sí, sí No, entonces Yo creo que el problema es que Si tú hace años Crees que Hace dos años Cuando Fidelafia pierde Contra Contra Toronto Tres Hace tres ya Perdón Cuando pierde contra Toronto En semifinales Si tú ves Que tú quieres Que tu estrella sea Envy Coges a Envy Coges a Simons Perdón Lo traspasas Te llevas Algo interesante Por él Que pueda Funcionar Junto a Envy Porque hace tres años Por Simons Te hubiesen dado El oro y el moro Ahora el problema Es que te dan Por Simons Nada Porque está en rebeldía Es que Ya Pero al final Picará Picará alguien Pero no se llevará Todo lo que Morey quería O todo lo que podría valer En una condición En condiciones normales Tampoco se va a llevar Todo lo que valdría Realmente Simons Pero es que Tampoco Simons Es un primer Espadísima De la liga Quiero decir A ver Puede ser Un primer Valorado Pero bueno Puede ser un primer Espada En un equipo Que esté rodeado De tiradores A ver Si tú a Simons Lo pones Ahora no Pero hace Dos meses Lo pones En un contexto Bulls Con muchos Tiradores De tres Como son La Vín Kobe White Como era en ese momento Gareth Temple Busevich Patrick Williams Daniel Taze Pues Simons Podría haber sido El primer Espada De Chicago Lo que pasa Es que ahora Chicago Ya no Necesita Miami Que lo podría haber Necesitado Porque tiene También buenos Tiradores En Duncan Robinson Tyler Healy Y más Ya no Ya no Necesita Porque coja Lauri ¿Quién queda? ¿Quién queda En esa lista Que pueda ofrecer Algo? Es que Lo estábamos hablando Hace un momento ¿Quién queda? Es que Indiana Malcolm Brogdon Vale Pero tampoco Va a ser Ni un primera Espada Ni un segundo Ni un tercera Es un jugador Sí Es un jugador Que cumple Que tiene su rol Sí Pero es un jugador Que tiene su rol De titular Pero no va a ser No te cumple Como Simons En defensa O O repartiendo juego A ver En defensa Yo no creo Que llegue Al nivel de Simons En repartiendo Un juego Yo creo que En ataque estático Mucho mejor Que Simons Bueno Claro Es que Ahí es otra cosa En ataque Sí Claro Los Sixers Que se han Estado Moviendo En esto En ataque Estático Y carrera Durante mucho Tiempo Tampoco Han definido Mucho Su juego Si tú Haces Un equipo Pensando En 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 Yo creo Que Brogdon Es De los Mejores Bases Para En En Es que El año Pasado Aparte Que todos los Años Va mejorando No se Bueno Cuál será El límite De Brogdon El año Paso 21 Punto 5,3 Rebotes Y casi 6 Asistencia Y Un 38,8 En Triple Y Un 86,4 En Tiros Libres Si 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 Eso Está Claro O sea Sobre todo En ataque Va a ser Muchísimo Mejor Que Simons Pero Simons Mentalmente Hay algo Que le obstruye Mentalmente Para el Tiro Pero Es lo Que dice Yo no le veo Razón En lo que Dice En Que me Voy a Segundo Párrafo La razón Por la Que Firmamos Al Horford Y Nos Deshicimos De Jimmy Lo que Todavía Creo Que Es un Error Fue Para Asegurarnos De Que Tuviera El Balón En Sus manos Vale Si Simons Tenía El Balón En Sus manos Pero Es que También Lo Tenía Con Jimmy Que No Veo A Lo 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 De Jimmy Yo Creo Que Bueno Lo Que Ha Dicho En B De Que Nos Hicimos De Jimmy Por Simon Yo Creo que Jimmy Se quiso Largar De Pilaf Aparte Aparte Es que Es una mentira Porque Jimmy Ya tenía Claro Que Era Su Iba Estar Un Año Ahí Se Iba A Ir No No Quería Estar Ahí Era Un Equipo de paso Claro Es que No No hay Más Es como Decir Una Es lo que Hemos hablado Muchas veces En Beat Es mejor No darle Un micro Porque Es que Cada vez Que Coge Un micro La lía Y encima Es que Si dices La verdad A medias Porque vale Firmas Al Horford Pero No te deshaces De Jimmy Jimmy se deshace De ti Porque No le gusta El entrenador Siempre Hemos tenido Tiradores El año Que tienes A Jimmy Butler No tienes Un tirador En Jimmy Butler El año Que tienes Al Horford No tienes Un tirador En Al Horford Pero bueno El año De Jimmy Tenías A Tobías Que en ese Momento Era un Papel De secundario Con todo lo que Había en el Equipo Y tenías A Gigi Redick Claro Una cosita De Gigi Redick Ahora Sí Pero es que Ahí son Dos de tres Pues como este año Y el año Y el año pasado Hace dos años Con Al Horford Es lo mismo Dos de tres Tiradores Y este año Aún más Se ha visto Que Tobias Harris Ha estado Bien En temporada Regular Pero luego En playoff Has tenido Dos de tres Tiradores Encima Se te lesiona A Danny Green Lo que pasa Es que El año De Toronto Cuando está Jimmy Butler Es que Jimmy Además Genera muchos Juegos En ataque Estático Y con Simon Solo No generas Juego En ataque Estático Es un problema Realmente Claro Pero por eso Necesita Por ejemplo Sería un jugador Que le vendría Muy bien A A Sacramento Porque es un jugador O un equipo De Anthony Pero de Anthony No tiene ni equipo Con ataque Ya Pero me refiero Con la filosofía De esos Ataques De segundos Sí Seven seconds Or less Or less De correr Y Y Simon Asistencia Un tirador Es que es eso Es ese problema Es Simons Necesita Es como En Beat En Beat Tiene unos equipos Justos Buenas Cris Hola Cris ¿Qué tal? Buenas chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien ¿Y tú? Dándole palos A Simons Es la moda Del verano Bueno Sí Vamos a ver Sigue Carlos Sigue Sigue Digo Carlos Se me ha ido Perdona Está diciendo Que siga el mismo No Pero es lo que te decía Jimmy Sixers Ha concentrado El juego En Simons Chambit Pero sin darle Piezas Para que Simons Chambit Estuvieran bien Para tener a Simons Chambit Juntos En un mismo equipo Tienes que tener Tres tiradores De élite No han tenido Tres tiradores De élite En ningún momento El máximo momento Ha sido en temporada Regular Y por eso Les ha ido También este último Año Porque tenían A Tobias Harris Tenían A Seth Curry Tenían A Danny Green Lo que pasa Que la segunda unidad No tenía tanto tiro exterior Y Tobias Harris En playoff Se vino abajo Porque hablamos mucho De lo que le pasó A Ben Simons Pero lo que le pasó A Tobias Harris En playoff Todavía siempre baja En playoff Algo Claro Pero es que Este año Yo creo que ha sido El que menos ha bajado Pero todos los años Baja algo El año que menos ha bajado Te refieres Bueno A ver Sí, eso es Es el año que mejor Playoff ha hecho Claro Pero es que tampoco Puedes depender De que tus playoff Se resuelvan En lo que hace Seth Curry Que tiene que ser Que por eso Es así Seth Curry Tiene que ser un jugador De rol Y de repente Se ha convertido En la máxima referencia De Sixers En estos playoff Porque en beat Estaba cojo Porque Simons Estaba Vendido A las llenas Gracias a Doc Rivers Y mentalmente Han negado Y Danny Green Se lesiona Tobias Harris Huye del problema Y Seth Curry Tirando del equipo No puedes esperar Que todo lo haga Bueno Bueno Ángel Contesta Es que no sé Si contestarle Está haciendo La sección Hoy Genial Encima No puedo contestarme Porque estoy diciendo Verdad Bueno Yo creo que Se vamos a final Punto de vista Yo creo que Yo creo que el mayor problema Es Bueno Lo de Jimmy De las declaraciones De mí Lo de Jimmy Butler Que nos deshicimos de ello Es mentira Jimmy Butler Se larga Y lo que quería comentar De Gigi Gigi Reddick Sabéis que Tiene un programa Y un podcast Y tal Y en Youtube También lo tiene subido El otro día En un programa Estaba Jali Barton Y le hizo Jali Barton Una pregunta Dijo ¿Qué cambiarías De tu carrera De NBA? ¿Qué decisión? Y tal Y dijo Se quedó así Muy pensativo Hombre Un marcador Es difícil Porque bueno Al final son los puntos Y tal Sería una decisión Dice Uff ¿Cuál fue la palabra exacta? La manera De cómo volver A Filadelfia Que se Al final salió De Filadelfia Pues porque Elton Brand Pues No quiso realmente Hacerle una oferta Como Dios manda Y quedarse con él Y al año siguiente Con Jorge Feita hecho Echamos de menos A A Reddy Que ahí está Bueno De todas maneras Yo creo que pocos palos Le dais a Dos rivers Después de todo esto Que habéis comentado Los dos Pero si Acabo de decir Que dos rivers Fue lo peor Sí Sí Pero vamos Que Pero bueno Lo has dicho al final Pero para mí Personalmente Lo peor que le pasó A Filadelfia Sobre el último tramo Fue dos rivers Sí 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 Hombre El último tramo Algo más Ahora tengo al final Un palito Antes de que salga el palo Yo voy a decir Que dos rivers Es un entrenador De temporada regular Cojonudo Pero como siempre Juega con los mismos jugadores Llegan quemados A final de temporada Ya empiezan a fallar Las piernas Ya empiezan a fallar Los brazos Y llegan a final de temporada Cuando termina La temporada regular Si no me engan ¿Cómo queda Sixers Este año? ¿Primero o segundo? Primero 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 Pero se la juega Al final Con Nech Hasta los últimos partidos Bueno Sí Le sobraron un par de partidos O algo así Pero bueno Sí También estaban cerca Sí Al final Llegan así Porque Doc River No sabe Llevar al equipo A todo el equipo Fresco Hasta final de temporada Y utilizarlos a todos Luego encima No utiliza Los jugadores Que le habían ido Muy bien Maxi Por ejemplo Que le había ido Muy bien En temporada regular En los minutos Que le ha utilizado Apenas le ha dado Minutos en playoff Y encima Cuando empieza a fallar Ben Simmons De Tobias Harry No dice nada Pero de Ben Simmons Nada más empieza a fallar Un poquito Le mete un palo ahí De la hostia Que lo último Que le apetece A un jugador Después de eso Es salir al campo Otra vez A defender a ese entrenador Yo Doc Al final Es Muy conservador Juega mucho Con los jugadores Veteranos Nos le ha accionado A los jóvenes Y luego en playoff Pues es que Cuando Atlanta Le hacía cualquier cambio Durante los partidos O de un partido a otro Era incapaz De cambiar nada Cuando se Joder El día que se lesionó En B Contra Washington Buah Que desastre Venga a hacer cambio Venga Venga Qué desastre Claro A la primera Perdió el partido Claro Y Y luego otro error Para mi garrafal Es que Joder Estás jugando con Milton Entonces estos jugadores Toda temporada Irán los playoff Y no los sacas Me parece un poco absurdo Después de que ha hecho Una buena temporada Exacto Bueno Cris ¿Tú qué opinas De todo esto? Bueno a ver Yo pienso que La eliminatoria Contra Atlanta La pierde El entrenador El partido El game 6 Si no recuerdo Que El que salva A Philadelphia Es Tyrese Maxi Ese partido Que hace un final De partido Tremendo Para ganar el partido El game 7 Que esperas Que el chico Está con confianza Que tiene que jugar minutos No juega Juega a sus pocos minutos Como cada partido Aunque haya sido El salvador En el partido anterior Y eso habla mucho De lo De lo que La gestión De dos rivers Luego otro partido Que si no me acuerdo No recuerdo mal Fue contra Atlanta Que le remontan 20 puntos En el último cuarto Tienes que saber gestionar Eso con los jugadores Que tienes No sé No toda la culpa Es porque Vencimos No la metía O en los últimos cuartos Desaparecía Para mí Dos rivers Es que lo hizo Con Clippers Un año antes Igual En los finales de partido No sé que le pasaba A dos rivers Que desconectaba totalmente Totalmente De acuerdo A dos rivers Le sobra un cuarto En todos los partidos Hubo tres partidos Que nos remontaron 20 o más puntos Y uno Nos abó Milton Que salió Y empezó a enchufarlas Y volvemos Y salvamos el partido Nosotros dos Los perdimos Y ya en temporada regular Pasa en un partido Contra los Nets Si no me equivoco Que llegas al último cuarto Ganando de 15 de 20 Ellos sientan ya Irving y a todos Y se están a punto De remontar Con los suplentes Bueno Venga Vamos a seguir Que nos estamos Enrollando mucho No pero Como todos los problemas Así sí Bueno Este es un chacerdito De lo que estamos ganando Como en Simón Bueno El representante de Venn Ha ido Ha vuelto a consultar Al sindicato de jugadores A ver si Era posible Que es que le retuvieran tanto Y sí Ya El primer partido De pretemporada Contra Toronto No lo ha jugado Y le ha costado Más de 360.000 dólares Solo en la pretemporada Los cuatro partidos Va a perder el 1,4 Y si lo cajean Por ejemplo El 19 del 11 En un mes Va a perder 7,2 millones Y ya está Nuestro amigo El representante Un poquito nervioso Está un poquito nervioso Porque no ve Su porcentaje Entre otras cosas Claro 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 Y Un tema muy importante Si le traspasan Esas multas No las va a cobrar Solo Que llega a un acuerdo Con Filadelfia Y Le perdonen todo Aparte Pero imagínate Que él traspasa El 19 del 11 Y dice Filadelfia No te doy nada Pues ha perdido 7,2 millones Así Yo creo que Ha medido mal El vendebiblias Este es el vendebiblias Hombre Es que es de lo que Siempre hablamos De Rispol Que no es un Siempre está metido En los fregados Esto ya lo pasó Con Noel Que lo hemos hablado Este verano Y yo creo que no está Muy bien aconsejado Si hemos en este caso Yo creo que no Porque vale que tú Pidas el traspaso Pero por ejemplo El año pasajar En que también queda El traspaso Mejor o peor O de alguna manera Se presentó ¿No? Que se presentase Con un sobrepeso Con el cojín Y tarde Y tarde Se presentó Una semana tarde Creo O 10 días Pero se presentó Finalmente Una semana tarde Luego tuvo El protocolo COVID No sé qué Una semana tarde Se perdió Toda la pretemporada Training Cup Y llegó Al segundo Tercer partido De Temporada regular Ya fue por el Protocolo COVID Si tú ya llegas Una semana Después no sé Si tiene que estar 10-12 días Apartado del equipo Pero es lo mismo Él lo sabía Pero en este caso Jugó con eso Tú te presentas Faltas una semana Pero ya no te puede decir El equipo No has estado Durante todo El Training Cup Dice No, no Yo me he presentado El día 7 Pero no he podido Entrenar con el equipo Por esto Pero en principio Este hombre Tiene que estar Vacunado Ben Simons Y ya no es lo mismo Que el año pasado Ya no puede jugar Con eso Sí, sí, sí Este año Por eso digo Que yo creo Que en este caso Estaba mal Mal aconsejado Si tú quieres El traspaso Preséntate al Training Cup Mejor o peor Pero Pero presentate Yo creo que Es una cagada Del representante Vamos Lo que pasa Es que Es lo que yo digo Siempre El motivo Para mí Principal de Simón Es el pavor Que tiene A volver Al Fargo Con lo cual Pues a lo mejor Lo ha dicho El otro No quiero Voy por allí Y el otro En este caso Ripoll Me ha dicho Machato Pues nada Te preocupes Te pondré una multa pequeña A conseguirme el traspaso Yo creo que no La asesora Más bien Vamos Y luego Simón Pues que Como no quiere aparecer Pues nada Así que le va a costar caro Y Bueno aquí Puesto que Un ejecutivo Publicaron un diario De Filadelfia Pues que Un ejecutivo del este Ha dicho Que hay que dar caña Y que No me sale la palabra Bueno Que no puede ser Que un jugador Con cuatro años de contrato Se salga a conocer Suya Y que le tienen que dar caña Y yo creo que Un chico expiatorio Este En este caso Si Pero Un cuatro años de contrato Pero Tu entrenador Y tu estrella Lo ha maltratado públicamente Y lo ha dejado A la altura De Betum No puede Tampoco puede ser Que salga Simons Con un Simons Perdón Salga Embiid Y Doc Rivers Y a una estrella Que le quedan cuatro años Cobrando el máximo Diga No Es que ha hecho Unas eliminatorias De mierda Hemos perdido Por su culpa Todo es su culpa Pues Coño Es que De Doc Rivers Vale Aún te lo acepto Porque No se come una Para él solo Vamos No acepta su error Ni Ni a E3 Pero Embiid No tiene que salir Y hacer esas declaraciones Embiid tiene que salir Y decir Mira no he estado A mi mejor nivel Porque tenía la rodilla Jodida Y hemos perdido Por eso Y porque no hemos estado A la altura Punto y final Lo que tengamos que hablar Ya lo hablaremos nosotros En vestuarios Es que eso de salir Y criticar a un compañero A la prensa Delante de todo el mundo No lo vi O sea Es que Me parece Me parece flipante Bueno Sí Kit Pompei Del FIAT Hancae Bueno Pues ha dicho Que hay varios equipos Todavía interesados Bueno Los típicos Equipos de tabla baja Que necesitan Bueno Que hoy Y de mercado pequeño Que se consigue Un Un jugador Como Chimo Pues les iba a dar Un impulso A la franquicia Seguramente Pues Minnesota Indiana Cleveland Detroit Toronto Y San Antonio La posición De los Seasers Que no lo van a cambiar Por cambiarlo No hay ningún precedente Que un jugador En el segundo año De un contrato De cinco Con un máximo Y tal Diga que No va a jugar Una franquicia Que su agente Rick Paul Informó a los tres días De perder contra Filadelfia Que quería el traspaso Se lo dijo Alton Brand Sí, pero Se lo tiene que ver Vamos Alton Brand No pinta nada Ahora me Filadelfia No, hombre Sí, hombre Sí Vamos Ya sabemos Vamos a ver Ahí se nota La poca presencia Que tiene Rick Paul En este caso Rick Paul Lo primero que tiene que haber dicho Es dirigirse directamente A Mori Sí Ahí Tiene un error De no irse directamente A Mori Claro Pero si se lo dices Al que Mori Tiene como segundo Aunque no valga Una mierda En la franquicia Ese hombre Tú confías En que se lo tiene Que decir A la máxima autoridad Y la máxima autoridad Llamarte Él juega su papel De Yo se lo dejo caer A este Este se lo va a decir Seguro a este Y este va a venir A mí arrastrándose Entonces yo le Ahí ya le pido O el traspaso O que cambie el entrado Es que Mori Sabemos como es O sea No es el Que no está En la NBA Desde ayer Sí Pero es una negociación Así han sido Las negociaciones Toda la vida El único que no te Uno de los pocos Que no ha tenido Uno de los pocos Que no han tenido Negociaciones Así seguramente han sido Lebron Y Michael Jordan Que directamente El representante Michael Jordan Pasaba de Del general manager Y se iba directamente Con el dueño De la franquicia Pero en este caso Mori no es el dueño De la franquicia Es que no estábamos hablando De irte directamente Al dueño de la franquicia Sí Pero me refiero Que pasaba De la segunda Máxima autoridad Para irse a la primera Eso lo habrán hecho Lebron James Y Y Michael Jordan Los demás jugadores Han tenido que pasar Todos los representantes De los demás jugadores Han tenido que pasar Por la segunda Por la segunda persona Al mando Para irse con la primera Bueno Pues le dices A Héctor Oye Mira Para mañana Quiero una reunión Con Mori Prepáramela Con Mori Con Mori La tuvo los dos meses Claro Al mes Hace dos meses Al mes De terminar eso Al mes Pero es que Si tú ya sabes Desde 24 Que sacar partido Que ya te quieres ir Pero es que ya son Dos meses después O sea Que está mal hecho Sí Pero es que tampoco Puedes decir Que no lo habéis ado con tiempo Porque hace dos meses Ya que lo habéisado Sí Ya sé Que yo sé El final del final Lo sabré Desde el día después Que se ha acabado La temporada para ellos Pero Yo estoy de acuerdo Con Juan Carlos Un tema así Tienes que hablarlo Directamente con Mori Y otro tema Que se han equivocado Es que Mori Tiene muchas tablas Si Si no estuviera Mori Y estuviera todavía Elton Brand Pues lo mismo Ya estaba hasta traspasado A la baja Pero Mori Tiene mucha batalla Y vamos Va a sudar tinta En el Simón A ver Va a sudar tinta Va a ser representante Para sacarlo Me parece que va a chupar Grada ese Ya te digo yo Que ese no le traspasa Hasta que no vaya Salvo que pongan ahí A Mori Una super oferta De la que le cuadre Claro Que en este momento No tiene pinta Se habla de Indiana Paces Las últimas horas Sí Ahora ha puesto Que es Pompey Que Indiana Si metiera a Lebert A Broddon Y una primera ronda Que lo manda para allí Es que lo difícil Yo creo que están Que metan a Lebert Que es lo que hablábamos antes Confían mucho en Lebert Aunque ahora esté lesionado Es que ya lo dijeron El año pasado Que iba a ser Su hombre franquicia Antes era Oladipo Y cuando llegó Lebert Dijeron que su hombre franquicia Iba a ser Lebert Están dos sabonis ahí A mí me extraña Que quieran meter a Lebert Y a Broddon Yo creo que es Fidadelfia Que lo quiere meter Y eso es lo que se está filtrando Que Fidadelfia Quiere meter a Lebert Pero no creo que Indiana Vaya a meter a Lebert Y hace mucho Metiendo a Broddon También te digo Sí Pero bueno A ver si tienes Tres cambios Un base por otro Bueno Has decidido que Simele mejor que Broddon Vale Este es un posible trade Y otro que tengo Que se hablaba mucho Es con T.G. Warren Que Este Si lo ves con Con el Warren De la burbuja Dices Joder Ni de coña Pero lo ves ahora Que no sabes Si va a volver a jugar Warren Y a lo mejor El que no le interesa Es al final del fiat Lo único bueno Es que es expiring Es lo único bueno Efectivamente Y bueno Y luego tienes los del chofer Si consigue volver a jugar O cuando Porque de momento Creo que De momento de la baja Para hasta 1 de noviembre Que lo volvían a evaluar Sí Lo que dicen Es que ya está bien Lo que pasa Que no quieren acelerar Los procesos Por si Se vuelve a joder Porque Joder El año de la burbuja Y luego la burbuja Un animal Warren Warren Sí En la burbuja Fue una bestia De todas formas A ver Yo creo que A Indiana Le interesa Pues a lo mejor Dar solo a Brockton Y meterle algún pick más Porque Joder Si das dos Bonos jugadores Pues al final De que te vale Tres a Simon Tampoco va a competir Si le cajas Salarialmente El problema Es que son 12 millones De diferencia Entre Brockton Y Simons Sí Pero mejor Podemos meter al LAM Que cobra 10 Y ya los tienes Y es Spirin también O A Holiday Que les queda ahí Joder Que son 6 o 7 También creo que Entraría Bueno Ahora mismo Indiana es lo que más suena Por eso he puesto Estos dos posibles Straight Bueno Y ya para acabar Con Con la sección Heidesme Ha sido cortado Bueno Ya se sabía Le han hecho un contrato Exhibit De estos Para luego pasarle Al equipo De De Jiri Y Que cobrarán 50 mil Dólares En B Estamos Muy contento Con Con Jornian Dice que es un gran tirador Que sabe jugar al baloncesto Que sabe bajar el balón Y votar Bueno Ya veremos A Masi Le he visto el otro día Totalmente desubicado A ver Yo Es que Philadelphia Ahora mismo El único Base Para mí Que tiene Base Es Riedler Que se ha lesionado El otro día Masi Realmente es un escolta Anotador En Milton Lo mismo El Simón Bueno No está Entonces Están intentando Que Masi Sea Un repartido De juego Y realmente No es Yo creo que Masi Le tienes que aceptar Como es Y no es un repartido De juego Es un jugador Agresivo Que te va a meter A canastas Pero esto de estar Dando asistencia O dirigiendo Como puede ser Un Brock Don Por ejemplo Pues no lo es Y ya Para acabar Un palito Al señor Don River Que Hizo una declaración También al Filadefi Encair Este Como se llame Porque Isaac Yo he anotado El otro día 18 puntos 4 triples 3 rebotes 3 robos Bueno 4 triples Un 4 de 8 Un 50% Y dice River Tenemos que ponerle Más en la cancha Es lo que le digo A nuestros entrenadores Pero vamos a ver No es tú el entrenador Jefe Que te dan La planilla Con los cambios Ya tú estás ahí De pie Y ya está No No hacen nada Dice Y añadió River Bueno Tenemos 10 muchachos En la rotación Que están jugando mucho Y le he dicho A A A Yo Que 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 no importa En qué unidad Esté Que él siga así Y tal Yo el 29 del 3 Escribimos Escribí un artículo Que está publicado En la revista Que ponía Isaac Yo Y el Solpaso El solpaso Era porque Este chico Bueno El año pasado Era de Rocky Le faltaba un poquito De peso Pero Es un tirador Increíble Este año Ya ganó un poquito De peso No defiende mal No defiende mal A escoltas Aleros Que no sean demasiado Pesados ¿No? Mucho peso Y entonces Y entonces En el artículo Hacía la comparación De que Realmente El tirador De la segunda unidad Se suponía Que era Cormac Que no mete un triple Bueno Cada cinco partidos Te hace un partido Decente Desde el punto de vista Del tiro Entonces Con un equipo Que le quitas espacio Y luego Le decía Y por qué no Le da minutos A este chico Bueno Otro tema Que como es un Un entrador Muy conservado Pues no da Tiempo a los jóvenes Así que pues nada Si queréis leer el artículo Pues estará por ahí Colgado ¿No Juan Carlos? Si Está en todo TiempoDeBasquet.com Todos los artículos Tuyos De Carlos Mío De todo el mundo